Buenos días a todos, a todas. Muy contentos de recibirlos aquí en nuestra sala de lectura principal de nuestra antigua sede de la Biblioteca del Congreso aquí en Santiago. Para un evento que tiene mucha significancia para nosotros también, en el marco del lanzamiento también de nuestro programa de bioética de la Biblioteca del Congreso Nacional, tenemos con nosotros la visita distinguida, por supuesto, de la doctora María Casado, Catedrática de Filosofía del Derecho Moral y Política de la Universidad de Barcelona y Directora del Observatorio de Bioética y Derecho Cátedra UNESCO de Bioética de la misma Casa de Estudios. Ya tuvimos la suerte de compartir con ella el tercer diálogo de inclusión social que se realizó en el Congreso Nacional allá en Valparaíso, una actividad muy interesante que causó un diálogo muy enriquecedor con personalidades y con representantes de distintas organizaciones sociales también de nuestro país. Así que, bueno, agradecemos la presencia de la doctora Casado en este día y para comenzar nuestra actividad vamos a dejarle la palabra al Director de la Biblioteca del Congreso Nacional, don Manuel Alfonso Pérez Guiñas. Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Agradecer, lógicamente, la presencia de la doctora María Casado, Directora del Programa de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona, universidad con la cual la Biblioteca del Congreso Nacional el año pasado firmamos un convenio de cooperación y esperamos, obviamente, seguir con este intercambio de expertos en una materia que nos interesa muchísimo a nosotros como Biblioteca del Congreso Nacional, globalmente el tema de la bioética, específicamente bioética jurídica, y no obstante en este proceso también de aprendizaje que hemos tenido respecto a esta materia sumamente interesante. Se nos abren otros espacios también como el que hicimos ayer, específicamente el de bioética y el de los derechos sexuales de las personas con discapacidad. Y, obviamente, me van a permitir que haga un breve comentario de lo acontecido ayer. Primero, una discusión que estamos iniciando en Chile respecto a esa materia tan extraordinariamente delicada como el respeto al derecho integral de las personas con discapacidad a partir del respeto de todo lo que cada uno tiene, incluido, digamos, el aspecto sexual. Y es un tema extraordinariamente delicado, de ética, de un tema social, de los padres, de la familia, de la comunidad, de toda la sociedad, y ha sido sumamente interesante la discusión de ayer, que ha sido grabada y probablemente, obviamente, que va a ser transmitida por los canales de televisión de la Cámara y del Senado de la República. Así que, y hoy día, entonces, con la doctora María Casado, vamos a continuar en este proceso de intercambio de experiencia y, por supuesto, agradecer también la presencia de don Hernán Monasterio, asesor de la Ministra de Salud y asesor en bioética, asesor de la Ministra de Salud, lo cual le agradecemos infinitamente su presencia acá, porque, obviamente, eso nos permite también, no solamente acercar este diálogo interesante con los parlamentarios, sino también con las autoridades del Ejecutivo. La doctora Jimena Luengo, Oficina Bioética del Ministerio de Salud, también le agradecemos su presencia, esperamos también seguir trabajando en esta materia, dado que hay varios proyectos y en la discusión, evidentemente, que está presente de nuestros parlamentarios. Y después, agradecer también a los representantes de universidades y académicos destacados a nivel internacional, como Fernando Lolas, Juan Pablo Beca y Ángela Vivanco, con la cual también estuvimos compartiendo ayer esa jornada que les hacía mención. Antes de dejar con la palabra la doctora María Casado, obviamente, saludar a todas las autoridades de la biblioteca, mis colegas de trabajo, los cuales, obviamente, hemos empezado poco a poco a hablar de estas situaciones que son los parlamentarios los que nos han indicado, preocupémonos de fenómenos y de situaciones a nivel nacional e internacional que son materias que a nosotros nos va a tocar legislar y no queremos improvisar respecto a estos temas. Por lo tanto, todos estos diálogos son sumamente interesantes. El año pasado estuvimos con el doctor Diego Gracia Guillén, quien nos visitó y en esta misma sala hizo una clase magistral respecto a la bioética y el mundo parlamentario. Y sacamos una pequeña publicación, de la cual don Edmundo Serrani, jefe del Departamento de Estudios, nos va a hablar un poquitito al final, después de las palabras de la exposición de la doctora María Casado. Bien, nada más agradecerles e invitarlos para las próximas jornadas que vamos a realizar en el futuro sobre estos temas y otro. Doctora Casado, por favor. Podemos recibir con un aplauso si ustedes las tienen conveniente. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias a todos, especialmente, por supuesto, a la Biblioteca del Congreso, cuyas siglas, BCN, me hacen a veces líos y meter, digamos, confusión y patas, porque ustedes bien saben que en Barcelona también ponemos BCN, de BCN a BCN. Espero que este convenio entre BCN y estas actividades que estamos organizando resulten realmente provechosas. Yo tengo que dar las gracias, las gracias por haberme invitado, al director de la Biblioteca, al director del Servicio de Estudios, a la Biblioteca, a todo su personal que tan atentos siempre han sido conmigo. Como no es extraño en Chile, porque todas las veces que vengo la verdad que me siento como en casa, pues no. En casa a veces a uno no lo tratan tan bien. No, venir a Chile es un gusto. La jornada de ayer fue realmente muy interesante. Yo creo que provechosa. Es bueno cuando se van sentando bases y sobre todo cuando se van creando, yo diría, elementos de lenguaje común. Porque a mí me parece lo más duro del trabajo en bioética, me parece que, bueno, venimos de distintas culturas y distintos lenguajes y tenemos que convenir de qué hablamos y cómo lo hablamos. Y ese inicio, a veces lo que yo le llamo empecemos por la página uno y en algunos casos por la página cero, pues es lo que se hace más arduo. Después que uno tiene ya ese entrenamiento y ese aprendizaje y ese lenguaje común, las cosas son mucho más simples. Pero, bueno, yo sé que aquí hay una tradición y hay personas muy brillantes en bioética en Chile y realmente pienso que en el Parlamento y en la biblioteca se van a llevar a cabo muy interesantes iniciativas, porque la verdad es que ustedes están en un momento interesante, en el sentido de creativo. A mí me gustan esos periodos en que no está todo solventado, no está todo solucionado. Uno parece que todavía puede hacer cosas. Bueno, en esa línea yo tenía que hablar sobre la bioética como herramienta parlamentaria, que es el marco de lo que aquí nos convoca. Y para mí eso es muy fácil, puesto que yo entiendo que la bioética precisamente tiene una razón de ser fundamental en las discusiones y en los debates, en aquellos momentos de intersección entre lo que llamaríamos la ética y el derecho, que en el campo que a nosotros nos ocupa es fundamentalmente o bien en el proceso de creación de la ley, que es cuando determinadas opciones van a pasar a ser coactivas y obligatorias a través del procedimiento institucionalizado de conversión en normas jurídicas. Y, bueno, en el otro momento, evidentemente, es en el de la aplicación del derecho, en el cual el juez seleccionará los hechos y las normas, pero es evidente que tiene detrás también una serie de valores a los que les va a dar cobertura. Entonces, yo creo que ahí la bioética en el mundo parlamentario tiene muchas cosas para decir y para aportar. La realidad es que resulta un lugar común el difongo de tres cuartos de obra, más o menos. Sí, bueno, no creo que los agote, porque como después habrá debate, será mucho más interesante. Quería decir que realmente los adelantos biotecnológicos han supuesto un elemento de cambio en el mundo en general y eso es el lugar común del que siempre partimos cuando hablamos de bioética. Los adelantos biotecnológicos han causado la necesidad de replantear los viejos conceptos. Y es que es verdad. Los viejos conceptos sobre cuáles deben ser los fines de la medicina, sobre cuáles deben ser los de la investigación, sobre cuáles son sus límites, incluso cuestiones tan obvias y que antes parecían encontrarse tan rápidamente definidas como qué es la muerte, qué es estar muerto, qué es la vida, considerando, es decir, incluso el concepto de enfermedad, cuestiones muy cotidianas que estas nuevas posibilidades que hoy la ciencia y la tecnología nos ponen al alcance nos hacen replantear los viejos acuerdos. eso nos lleva también a un proceso yo diría de revalorización de lo ético del que luego hablaré. Y eso es lo que ha llevado yo creo al éxito de la disciplina bioética que realmente se convierte en una herramienta en muchos campos. Por ejemplo, también en el ámbito médico que es quizás donde primero han surgido este tipo de reflexiones, hoy día se liga directamente con la calidad de la asistencia que se presta y es una obligación que está entre los derechos de los pacientes pero que también está entre los estándares de calidad el atender a las implicaciones bioéticas de lo que se hace. Por otra parte, yo creo que es bueno a fecha de hoy caer en la cuenta de que la bioética no es solo ética. No es... Muchas veces se ha definido como ética aplicada a la vida obviamente que es materialmente bio y obviamente que hay una reflexión ética pero yo lo que quería decir es que no basta con la reflexión moral y la decisión moral íntima que uno hace respecto a determinadas cosas. Es decir, si uno considera que su moral, su conciencia, su manera de ver la vida no le permite por ejemplo por acudir a un ejemplo duro acceder a una interrupción voluntaria del embarazo eso no quiere decir que esa misma persona no pueda estar a favor de que haya una regulación que contemple desde el punto de vista de la salud pública cuál es la medida normativa que se ha de tomar sobre todo sabiendo que tenemos en nuestros países sistemas de diagnóstico prenatal de diagnóstico genético que funcionan para determinadas cuestiones como detectar anomalías en el feto. Yo por eso creo que la reflexión bioética como digo no es solo ética llama inmediatamente a toma de decisiones a toma de decisiones políticas de ahí su relación yo creo con el mundo parlamentario y naturalmente jurídicas porque cuando no hay acuerdo lo que nosotros inmediatamente preguntamos es qué dice la ley y si no hay ley cómo hemos de regular esto para que permita la convivencia entre las personas es decir yo creo que el contenido tan fuerte que tienen algunas de las decisiones que nos han traído los adelantos biotecnológicos obliga a tomar determinaciones políticas que tienen que ver con cuestiones muy profundas cuestiones de qué tipo de sociedad queremos de qué estilos de vida vamos a priorizar respecto a qué es decir estamos llamando al bioderecho y naturalmente a la reflexión política para organizar la sociedad según un modelo que acordemos en conjunto realmente teniendo así cuando hablo del derecho y del bioderecho un sistema de organización social es decir no me estoy refiriendo al último reglamento que condiciona cómo se etiqueta un producto sino al concepto al que después me referiré que tiene quizás más que ver con las constituciones en ese sentido la bioética se constituye en un lugar no dogmático un lugar de encuentro un lugar de reflexión sobre las biotecnologías y su impacto que realmente lo que tiene como novedoso es que requiere de la interdisciplina para llevar a cabo su reflexión es decir ética médica ya había de ontología profesional ya tenían los abogados ética de la ciencia es una larga tradición en la investigación científica ¿qué hace distinta la bioética? pues a mi modo de ver esa confluencia de miradas ideológicas y también de conocimientos profesionales porque evidentemente yo creo que ningún parlamento ningún jurista ningún ciudadano puede tomar conocimiento y tomar una decisión propia respecto a algo si no conoce materialmente qué es lo que es el problema yo suelo llamar la atención porque muchas veces si no tenemos la información que nos suministra el científico lo que nosotros hacemos es regular o pretender normar sobre fantasmas a veces creemos que el problema está aquí y en la realidad está aquí y eso quien nos lo tiene que decir es quién cada día se enfrenta al problema ejemplos podríamos poner muchísimos para que la conferencia no quedara tan teórica pero no estoy muy segura de si el tiempo nos lo va a permitir lo que si nos lo va a permitir es el debate después pero por poner uno yo me acuerdo aún cuando hace muchísimos años se estaba trabajando en España en el ministerio sobre si se dejaba hacer unas investigaciones y unos ensayos sobre una terapia que entonces era absolutamente experimental sobre el gligoblastoma que es un tumor cerebral maligno con un pronóstico enormemente grave si se incluían cómo se hacía y para mí la discusión era el consentimiento informado en el sentido de qué información se le iba a dar a los sujetos para que quisieran o no entrar en ese estudio ensayo en el cual evidentemente podía irles la vida puesto que lo que hasta antes se había hecho no pasaba de modelos en ratón después de un rato de hablar la genetista médico que estaba encargada de la parte científica del ensayo me dijo María te equivocas y eso no es normal que te lo diga una señora bajita de ciencias a una de derecho más alta sino que en realidad lo que ella me quería decir era evidente ella me decía no el problema no es la información y el consentimiento el problema es la lista de espera es decir todos están diagnosticados y es tan grave que todos quieren entrar entonces yo tengo 40 y solo me van a dejar meter a 5 ¿cómo lo selecciono? Entonces bueno son cosas prácticas pero es que la biobética es una disciplina práctica quizás necesitamos y obviamente necesitamos unos fundamentos y unos marcos teóricos para abordarlos y un lenguaje común como antes dije pero es que los problemas reales se ven desde la práctica por eso es tan importante que nosotros tengamos en la base de nuestro trabajo siempre a los científicos y a buenos científicos y les demos lugar y aprendamos a escucharlos y no los juristas somos tentados muchas veces a cerrar la discusión somos un poco prepotentes estas disciplinas diré la verdad la medicina y el derecho tenemos una historia tan antigua que parece que a veces nos hace como creer que lo sabemos todos entonces bueno después de tener los datos la reflexión obviamente se ha de hacer en común y las distintas disciplinas sean antropólogos sean juristas sean sociólogos sean informáticos han de entrar en el debate aportar transparencia y tomar una discusión y un papel en el análisis para que esas decisiones que a todos nos afectan sean decisiones informadas yo considero que en este sentido quizás sea bueno recordar que cuando hablamos de bioética las primeras definiciones y el siempre mencionado Potter hablaba del puente entre las ciencias y las humanidades y yo creo que hoy día nosotros ese puente bueno en la antigüedad obviamente que existió luego hubo aquella cultura de las ciencias y de las letras o llamémosle quizás de las ciencias o de las letras y de los números y discutimos sobre qué es ciencia pero lo que yo creo que es muy interesante es darnos cuenta que la bioética nos obliga a superar esa dicotomía los problemas que tenemos sobre la mesa no pueden ser vistos de manera parcial y en realidad creo que hay otra cuestión sobre la que aquí también es bueno reflexionar y es que los adelantos biotecnológicos la que pudiéramos llamar tecnociencia nos ha entrado en la vida sin preguntar y eso sinceramente ha sido siempre así es decir las tecnologías que son muchas veces presentadas como algo siempre positivo son ambivalentes ya hablaba Autuá y muchos otros filósofos y juristas e investigadores sobre el paradigma protecnológico todo aquello que se puede hacer se hará bueno no lo sabemos si eso es lo que hemos de decidir en conjunto pero luego hay también una cosa que creo que vale la pena que miremos y es que cuando hablamos en temas bioéticos la tecnología y lo que está sucediendo los cambios de los que también hablaré después de tipo social están de manera imperceptible sin que nos demos cuenta cambiando el significado de muchos de los conceptos que habitualmente hemos ido manejando y eso se hace de forma digamoslo así no notada se hace de forma imperceptible por ejemplo si nosotros hablamos de los cambios que han introducido en nuestra cultura hechos tales como bueno la escritura el teléfono la radio el telégrafo los ordenadores porque que decir de la nueva generación de teléfonos móviles eso nos ha cambiado total y absolutamente nuestra cultura nuestra forma de relacionarnos yo creo que las palabras tradicionales de que era opinión pública que era información que era conversación la inmediatez las nuevas nos han cambiado nos han cambiado todo eso y la verdad es que sabemos que tradicionalmente toda tecnología y toda toda cultura cambia a través de la tecnología y toda sociedad se ve obligada a de alguna manera pactar con la tecnología porque la tecnología nos hace la vida fácil lo que pasa es que en ese momento en que nos hace la vida fácil nosotros no somos conscientes de los cambios que llevará aparejada si pensamos de nuevo en lo de los teléfonos móviles se darán cuenta la comunicación en los últimos cinco o diez años entre las personas ha cambiado totalmente la gente se transmite la vida en tiempo real va por la calle diciéndole camino por el paso de cebra ahora coge el ascensor como si eso fuera muy trascendente pero luego te encuentras con personas que están sentadas en la misma mesa en un restaurante cada una con su móvil contándole a otro que les acaban de servir patatas fritas lo cual supongo que también es algo que el otro podría prescindir de conocer pero hemos llegado justamente a eso también es interesante yo creo que nos demos cuenta de que he hablado varias veces de la palabra tecnociencia mi viejo amigo ya ha fallecido Paco Fernández Boi diría que eso es un palabra pero realmente creo que también es importante porque el cambio tecnológico es muy rápido y la investigación y la ciencia nacen hoy día casi siempre para ser aplicadas y eso tiene una repercusión y la repercusión es que tenemos menos tiempo para poder pensarlo para poder asimilar todas esas cosas he señalado que había cambios sociales se ha dicho muchas veces que nuestras sociedades son plurales efectivamente el pluralismo es un hecho y además es un valor ¿por qué? pues porque hoy día no contamos con un sistema de moralidad positiva universalmente aceptado no tenemos una sociedad homogénea y realmente tenemos que coexistir con consideraciones de cuestiones fundamentales diversas y diré más a veces difícilmente compatibles pero yo creo que eso es algo que tenemos que tenerlo claro y abordarlo y saberlo no pensar de manera falsamente inocente que bueno que vamos a llegar a unos acuerdos fáciles que vamos a conseguir los consensos así nomás de un plumazo no va a ser fácil es necesario establecer algún tipo de marco procedimental para llegar a esas soluciones compartidas y cuando no lo son ya dije muchas veces vamos a encontrarnos con la demanda de legislación en el sentido de que el derecho tiene esa misión de tratamiento de resolución de los conflictos pero también tenemos que volver a ser modestos y saber que la existencia de una norma no va a zanjar la cuestión siempre en su aplicación ni en su propia existencia puede dar lugar a nuevos conflictos a mí me gustaría también llamar la atención porque creo que la cultura chilena y la española en este sentido son muy similares que no obstante que digamos todo eso y que el pluralismo sea un hecho y se nos llene la boca hablando de las virtudes de aceptación del otro tenemos subyacente en nuestra cultura la idea o frecuentemente la tenemos o yo creo que hay que hacer un esfuerzo adicional de pensar para que no sea eso lo primero que le salga a uno que es la idea de que solo existe un modelo legítimo de resolver los problemas es decir que hay un modelo de convivencia o que en último extremo todos van a resultar combinables compatibles si se dan cuenta eso es una herencia de los modelos tradicionales de los modelos yus naturalistas en los que creo que siguen verdaderamente presentes en el subconsciente colectivo y muy especialmente en bioética eso evidentemente es palmario en los planteamientos confesionales pero yo creo que también en otros porque esa última idea de que la verdad existe que se puede encontrar y que aunque no sea una verdad revelada podemos usarla para que nos proporcione criterios morales nucleares naturales centrales y evidentes pues sigue presente en gran parte de nuestra cultura yo creo que realmente como decía Berlín eso no es muy así nos enfrentamos con que tenemos que elegir entre fines digamoslo así últimos de pretensiones absolutas distintas y realmente la realización de unos tiene que necesariamente implicar que otros cedan el sacrificio de otros la historia además yo creo que es interesante ver que la historia nos muestra que de encontrar un modelo el paso siguiente es querer aplicar e imponer ese modelo de verdad única perdón en realidad yo por eso quería decir quería llevar el no sé si el público son todos juristas me parece que no pero llevar ahí el paralelo a una cosa digamos muy grata a los juristas y a los parlamentarios creo yo que es el compromiso el paralelo con el compromiso constitucional es decir nosotros hemos pasado de entender que una constitución era algo que colocaba un modelo de vida para una determinada sociedad y ese era a darnos cuenta de que lo que la constitución tiene que hacer es simplemente compatibles los distintos modelos de vida es decir el compromiso constitucional como dice Zagrebelsky ha de ser dúctil ha de ser flexible porque si no nosotros no podremos vivir con una sociedad plural en la cual digamos el metavalor es que bueno seamos transparentes y leales en el enfrentamiento de los contrarios y precisamente el metavalor es exactamente es el único contenido sólido de una bioética así en paralelo entendida como pluralista como flexible como dúctil sería aceptar la pluralidad de valores y de principios y no pretender de manera previa predeterminar de forma rígida cuáles son el modo en que esos valores y esos principios han de convivir ya digo que eso la jurisprudencia constitucional y los constitucionalistas hoy han trabajado muchísimo sobre esa cuestión cómo se resuelve mediante la ponderación que es la idea que ninguno de esos principios valores fundamentales sea eliminado sino que sean convivibles en la medida en que eso sea posible claro eso es un tema que nos permite hablar de principios y de valores y que evita digamos la prevalencia priorística de ninguno de ellos jerarquizándolos al caso concreto en el momento en que se ha de tomar una decisión fíjense yo creo que esa apelación a la flexibilidad esa apelación a la ductilidad bueno es la garantía de supervivencia pero por otra parte igual que dije que había ese sustrato de creencia decían que podríamos tener conceptos de verdad con mayúsculas pues lo que nos sucede es que la imprevisibilidad que esa flexibilidad hay que reconocer que genera a veces nos crea incertidumbre y sinceramente muchos de nuestros ciudadanos desean una certeza absoluta en las decisiones lo cual es un mito pero están mucho más cómodos mucho más cómodos con las recetas morales con pautas que les hacen seguir cómodamente seguros y bueno de nuevo tendríamos que pensar que los ilustrados ya decían aquello de atrévete a pensar atrévete a decidir y realmente pienso que a estas alturas del siglo XXI ya quizás llegó la hora de dejar los andadores y de asumir por nosotros mismos las decisiones que nos competen pero sí que es verdad hay muchas personas que esa incertidumbre les molesta en bioética se ha notado muchísimo por la adhesión que ha habido a todas las recetas de principios autonomía beneficencia no maleficencia modelos de tomas de decisiones que yo en broma siempre digo que son como las recetas de cocina bueno pues las recetas de cocina que funcionan son las de la abuela que no te dan los bramos te dice eso como se hace según se vea y cuánto le pongo lo que admita pues eso es lo que tenemos quizás que acabar de acostumbrarnos y como les decía antes estamos quizás en el territorio de los casos difíciles y fíjense la mayoría de las personas que han trabajado en bioética en nuestro contexto y también en el anglosajón aunque vinieran de la filosofía aunque vinieran de la medicina cuando te entregaban un texto muchos de los si no todos los ejemplos que ponían eran casos difíciles de jurisprudencia constitucional el caso Baby M el caso San Pedro en mi país el caso todos los casos entre los del aborto los de la reproducción asistida ¿por qué? pues porque claro el caso que llega al tribunal al alto tribunal sea constitucional o supremo o cualquiera que sea el modelo efectivamente lo que acaba haciendo es integrar normas en el sistema jurídico en todos aquellos sitios en los que no está claro y que se ha de tomar una decisión o porque no hay ley o porque lo que hay no es suficiente porque sinceramente de nuevo digo las tecnologías y las biotecnologías nos plantean problemas que son nuevos no son los de Aristóteles son nuevos porque hay un cambio cualitativo y un cambio cuantitativo enorme que obliga a redefinir las cosas entonces bueno a la hora de adoptar normas ¿qué opciones morales deben ser? si dije hablé de la relación entre la ética y el derecho las que han de ser transformadas en estos casos de conflicto en derecho positivo ¿qué normas? ¿de qué manera? ¿por qué procedimientos? ¿cómo deben relacionarse estos dos sistemas normativos? porque hablamos de tarea parlamentaria ¿cuáles son los motivos para decidir que sea prioritario en caso de colisión y más si esas colisiones son fragmentarias por grupos sociales? ustedes saben que históricamente la prioridad de la moral sobre el derecho es una de las opciones la prioridad del derecho sobre la moral es otra de las opciones y llevadas a la práctica y la otra es la consideración al caso realmente yo creo que cuando la sociedad es homogénea bueno los problemas se disminuyen es decir puede ser factible una prioridad de la moral sobre el derecho eso fue digámoslo así el caso de la Europa medieval lo que sucede es que aunque había un imperio relativamente homogéneo de moral cristiana a la hora de la verdad ustedes recordarán que las guerras de religión desangraron a Europa de una forma que una mitad mató a la otra amigna en nombre de verdades absolutas y para mí estas son una de las mayores refutaciones de las tesis del derecho natural ahí les recomendaría a quienes estén interesados que leyeran al viejo filósofo del derecho González Vicente que tiene excelentes textos sobre la cuestión la otra posición la que propuna la prioridad del derecho positivo pues evidentemente se desarrolló como una consecuencia lógica de la experiencia anterior y el Estado moderno se fragua por supuesto en torno a la idea de que el soberano el Estado es aquel que puede imponer mandatos y que puede además sancionar por el incumplimiento de sus mandatos independientemente del contenido de cuáles sean sus mandatos es de lo que el contenido de sus mandatos propone en suma la justicia del sistema pues la tenemos establecida en el reconocimiento del Estado de derecho en el reconocimiento de los derechos humanos a lo que ahora me referiré que se articulan como una garantía como una garantía del individuo frente a las intromisiones indebidas sean del Estado o sean de los demás y efectivamente yo creo que los derechos humanos constituyen a la vez las bases éticas y las bases jurídicas o las bases jurídicas y el mínimo ético irrenunciables sobre las cuales éstas se asientan yo creo que esto es importante es importante para tener pautas de conducta asumibles para todos y ahí tenemos mucha tela que cortar porque cuando hablamos de derechos humanos ¿de qué derechos humanos hablamos? porque hay distintas tradiciones como ustedes bien saben desde las tradiciones del humanismo cristiano a las tradiciones del humanismo laico que hemos de reconocer que tienen una concepción bien distinta de lo que son los derechos humanos como armadura de la voluntad o como incardinación en un orden el ejemplo más fácil es las distintas concepciones de la dignidad es un ejemplo de nuevo para aterrizar ¿qué pasa con la eutanasia? cuando se habla de eutanasia para reivindicar el derecho de las personas a decidir cómo han de morir en determinadas circunstancias se invoca la dignidad de la persona pero los movimientos que están contra la eutanasia precisamente invocan la palabra dignidad para decir que esto atentaría contra la dignidad humana de nuevo una cuestión terminológica usamos la misma palabra debe tener un contenido distinto tiene toda una tradición moral distinta detrás eso es evidente pero cuando hablamos de derechos humanos yo creo yo siempre que trabajo lo hago coloco la coletilla reconocidos en los textos internacionales ese es el acuerdo la vieja idea de hemos convenido en esto de Maritain y de tantos otros con la declaración del 48 a condición de que no nos pregunten por qué hemos convenido en esto pero en esto hemos convenido esto es lo que vamos a respetar cada uno tendrá fundamentos distintos y bien sabemos que la historia de los derechos humanos es una historia viva es una historia evolutiva del núcleo inicial del núcleo de reivindicar el entonces súbdito no ser arbitrariamente detenido se fueron ampliando todos los derechos individuales ahora no vamos a hacer una clase sobre derechos humanos pero me parece interesante repasar cómo hemos ido abriendo del derecho a no ser detenido al ejercicio de los derechos individuales después a los derechos políticos después cuando el Estado se compromete y se constituye como Estado de Derecho y el paso al Estado Social derechos sociales y ahora qué bueno yo les digo la verdad yo he dejado de explicar a mis alumnos de filosofía del derecho muchos de los textos que les explicaba porque me encuentro que lo que les digo es todo mentira en Europa y en España nuestro Estado de Bienestar que teníamos se liquidó y las decisiones no siempre las toman los parlamentarios sino que las toman las empresas y alguna cosa tenemos que enseñar a nuestros futuros juristas no todo van a ser pajaritos y flores sino que cosas son las que están pasando pero de todas maneras por eso creo que es importante que nosotros reivindiquemos los fundamentos y las bases desde aquello que hemos construido con trabajo con sangre los derechos no nos los han regalado siempre ha habido detrás elementos que han luchado por ellos y me parece que además sabemos también por la historia que es necesario contar con un sistema de tutela internacional sino bueno ya sabemos los Estados son muchas veces los primeros que los violan y realmente en el ámbito de los derechos humanos creo que el mundo y el derecho se mueven hacia la armonización normativa y la bioética además ha colocado yo diría un nuevo reto el nuevo reto que también se ve en las cuestiones medioambientales no es ya el Estado el que tiene que garantizártelos solamente sino que o no es solo el que los puede violar o no basta con que te sancionen si violas ¿por qué? porque una vez que sucedió ya no tienes remedio es decir si tú contaminas con determinadas químicas un río y las truchas se mueren no basta con que metamos al dueño de la empresa a la cárcel ni que pague una indemnización las truchas están muertas no van a resucitar requieren un trabajo de concienciación y de educación previa y de nuevo ahí estamos teniendo que educar a nuestros ciudadanos para que a su vez tengan opinión la transmitan a los parlamentarios y acabamos teniendo unas leyes que se correspondan con el sentir social que me parece que es algo absolutamente fundamental y necesario yo insisto en que estamos en un momento interesante que nos encontramos en un proceso no acabado y en ese sentido quizás decir que en esa línea de protección ante nuevos ataques de la dignidad de la libertad de las personas etcétera o del logro de una justicia la UNESCO y otros organismos han hecho cosas bueno yo cito la UNESCO porque me siento obligada en tanto que titular de una catedra UNESCO obviamente no solo pero la UNESCO ha trabajado bastante en esta idea de colocar sobre la mesa cuáles son los problemas de las biotecnologías y sobre todo cómo podemos juntos abordar y tratar estas cosas fíjense que la primera declaración universal de la UNESCO en este campo fue sobre el genoma humano claro las tecnologías genéticas impactaron en la reflexión de una forma enorme el poder pensar que podían manipular el patrimonio genético legado a los descendientes la palabra manipular también es interesante tiene una connotación peyorativa el poder pensar que podemos ser identificados por nuestra huella hoy día hablamos de datos biométricos ya incluso para ir al supermercado para fichar en el gimnasio no sé si eso es proporcional ponderado la gente se vuelve loca en determinados bares que están de moda gente joven les ponen aquí un chip para consumir y digo Dios mío la gente no tiene cuidado con los datos donde que cosas a veces no somos sensibles a ciertas cosas pero realmente el genoma fue el estudio sobre el genoma fue el primer detonante hoy día sabemos que por ejemplo con nanotecnología podemos igual cambiar mediante un chip si queremos si lo hacemos si sabemos muchas cosas imagínense ustedes que nosotros podemos tener el chip del tamaño de un lunar y ahí tener la memoria de nuestro ordenador y yo soy yo o soy otra cosa mi naturaleza es la misma si yo soy capaz de retener en todo momento lo que sabe el Google no solo filtrar lo que eso sea ahora o casi o intento pero es un tema verdaderamente importante pero evidentemente lo del genoma fue espectacular las tecnologías genéticas fueron espectaculares y los datos la declaración universal sobre datos genéticos del 2003 y últimamente ya no tan últimamente porque es del 2005 la declaración sobre bioética y derechos humanos que intenta proporcionar unas pautas comunes para resolver los problemas y los conflictos no puedo dejar de decir aquí el importante papel que jugaron los países latinoamericanos en las discusiones que plantearon los fuertes problemas de justicia no ligar directamente la bioética meramente a cuestiones de autonomía colocar los problemas de acceso o los problemas de compartir los beneficios de forma solidaria entre sociedades entre estados etcétera y en ese sentido es una declaración que fue aprobada unánimemente que se gestó de una manera bastante democrática fue un largo proceso y yo creo que es un ejemplo de cómo podemos encontrar principios reconocidos que tengan una base común y un punto de apoyo sólido para lograr una bioética bueno en cierto modo global y en cierto modo situada pero eso no excluye que cada país después tiene que arreglar las cosas por su cuenta el otro día comentábamos porque en general suele ser muy impactante que cuando trabajas en cosas con la Unión Europea se suele decir que lo ético queda al Estado Nacional lo cual es francamente contradictorio con la primera intuición de que lo ético es lo universal y lo jurídico lo territorial sin embargo la única manera de compatibilizar distintas visiones morales en cosas concretas es esa es decir bueno vamos a hacer un proyecto de investigación que es el ejemplo en el que estoy pensando con uso de células madre embrionarias en un momento en que Alemania no lo consideraba tolerable España e Inglaterra sí había distintos grados de protección bueno pues que tales cosas se hagan en España tales en Inglaterra tales en Francia tales otras en Alemania y así podemos seguir avanzando que es de lo que se trata de no resolverlo todo de una vez y para siempre pretensión que ya comentaba antes cuando aludía a Berlín resulta que sabemos que es imposible pero a pesar de eso tenemos que caminar y tenemos que caminar de alguna manera razonable ¿no? por último yo creo que es bueno que recordemos también en esta casa que el derecho lo que hace en todo este batiburrillo en toda esta amalgama de conocimientos y de cosas es introducir un factor de racionalización y de certeza bueno ahora también podemos decir que soy un inocente porque algunas de las leyes son para echarlas de comer aparte la técnica legislativa no siempre se maneja no digo Chile no lo sé me refiero a mi país no más bastaría que yo fuera aquí a decir que las leyes son malas las leyes españolas en muchos casos son horribles absolutamente contradictorias en un lenguaje que no se corresponde y además no tenemos la suerte de tener una biblioteca y un servicio de ley Chile y un servicio de estudios que las integre a mí cuando me lo contó Blanca quedé asombrada nosotros tenemos que hacerlo meter las modificaciones conforme vamos necesitando acudir a la última versión de la ley bueno pues para terminar yo lo que creo es que hemos de resaltar me gustaría resaltar que también entre la ley y la aplicación entre la ley y el caso entre la ley y la decisión de los ciudadanos entre los acuerdos sean internacionales o nacionales y lo que luego pasa hay lo que se suele llamar un gap ¿no? hay como eso hemos de rellenarlo ¿y cómo hemos de rellenarlo? fíjense que yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de educar a la ciudadanía suministrando la información tanto en el convenio de biomedicina como en la declaración del Consejo de Europa como en la declaración universal se apela a la necesidad de que los estados fomenten el debate social en temas de bioética debate social adecuado dice el convenio yo entiendo que debe ser un debate social informado entonces estamos obligados a los que trabajamos en ello a suministrar información de eso que muchos de los que trabajamos en bioética parecemos activistas en algunas cosas tenemos una cierta vocación de contarle a la gente lo que pasa de que se implique de que se entere de lo que cada cosa quiere decir entonces sí la sociedad y los poderes públicos tienen que acabar tomando decisiones y las han de tomar yo creo sin miedo porque eso es lo que nos toca y además aprovechar todas las instancias intermedias que para ello pueden ayudar un ejemplo clásico en bioética y un ejemplo que yo creo que es la manera más clara de manifestar lo que es la bioética en acción es el trabajo de los comités los comités de bioética son instancias de debate interdisciplinares plurales que lo que pretenden es de forma argumentativa conseguir acuerdos para informar a los poderes públicos o dependiendo de su contexto pero es bueno se debate se argumenta se intenta llegar a un consenso y bueno la decisión no es del comité la decisión es de quien le toca si es del ciudadano es del ciudadano sujeto en sanidad o si es del parlamento es del presidente del gobierno de quien quiera que fuera el órgano asesor es el que ha de tomar la decisión recuerdo perfectamente en mi país cuando la comisión de reproducción asistida hizo informes que no le gustaban al gobierno y la ministra dijo precisamente a propósito de células madre que antes mencioné del cambio de la ley de reproducción asistida para poder usar los embriones sobrantes de los procesos de reproducción que bueno que ese era el informe del comité pero que ella era la que decidía y lo guardaría en el cajón y lo decía como amenaza en mi país y decía bueno pero no esa es la regla de funcionamiento democrático son los parlamentos y en según que caso son los ejecutivos los que ha de tomar la decisión no la comisión perdón no la comisión de ética la comisión de ética solo informa vinculantemente cuando se trata de investigación y de ensayos clínicos entonces pienso que tenemos que aprovechar ese impulso bioético para ayudar a la democratización de nuestras sociedades para ayudar a que las decisiones que toman los legisladores y que tomamos como colectivas sean informadas y sean transparentes y teniendo en cuenta siempre que los derechos humanos nos sirven de marco nos sirven de consenso logrado en torno a cuáles son las exigencias de la dignidad humana constituyen pues un marco válido para ello y la labor parlamentaria pasará de pasar se tratará de pasar de los principios a las reglas que en el fondo es lo que es el trabajo bioético pasar de los principios a las reglas en la toma de decisión la regla concreta y cerrada del principio abierto y ponderable y para eso hacen falta argumentos por eso creo que es muy importante el marco procedimental el marco argumentativo y saber que bueno las razones de fe las razones de conciencia son válidas para cada uno en su interior pero cuando pasamos al debate público al debate social son los argumentos y las buenas razones las que nos permiten decidir en común así pues yo creo que la bioética mediante su aportación al análisis y al tratamiento de estos problemas que después acabarán en el parlamento colabora a un cambio cultural muy importante que creo que pivota sobre un eje de libertad y ojalá de responsabilidad si somos capaces de educarnos los unos a los otros y entre todos a los ciudadanos para conseguir que la dignidad de las personas sea realmente respetada y los principios que hayamos establecido como marco de conducta sean respetados y por mi parte nada más simplemente muchas gracias por la atención que me han dedicado muchas gracias doctora Casado vamos a dar un tiempo por supuesto para preguntas así es que bueno la palabra está ofrecida tenemos un micrófono disponible solo tienen que levantar la mano la persona que quiera hacer alguna pregunta o algún comentario en primer lugar agradecer esta presentación y preguntarle la opinión de ella sobre objeción de conciencia las personas que no están de acuerdo con alguna dictamen legal muchísimas gracias por la pregunta es un punto nuclear de las relaciones también entre la ética y el derecho yo creo y además un tema muy grato a los filósofos del derecho yo no sé cuál es su profesión pero realmente a mí me parece mi punto de vista y así que hay mucha gente que no y entre mis colegas mismos quizás no comulgarían con esa idea a mí me parece que respetar la objeción de conciencia es algo bueno y es algo democrático y es algo que revela que una democracia es más fina más pulida más sensible a los derechos de las personas es decir democracia es tomar las decisiones por mayoría con respeto a los derechos de la minoría es un segundo paso no pasa el rodillo parlamentario y si uno quiere respetar los derechos de las minorías pues puede aceptar regular de alguna manera que las personas que vean violentada su conciencia por una norma sean eximidas de su cumplimiento eso es la objeción de conciencia alguien que porque su convicción moral no desea llevar a cabo una actuación que el derecho le ordena y pide solicita que le sea eximido de alguna manera es una generosidad del Estado de la mayoría que toma una norma obligatoria para todos pero de repente alguien dice mi conciencia sea violenta y la colectividad le dice es tan importante la conciencia que vamos a intentar en todo lo posible respetarlo yo dije que había muchas personas que no están de acuerdo que consideran que una ley democráticamente aprobada no debe aceptar excepciones porque es como dar carta blanca a que bueno cada uno cumple la ley si le gusta y si no le gusta no la cumple también me parece interesante darnos cuenta que objeción de conciencia no es desobediencia civil la objeción de conciencia no pretende que la ley cambie solo pretende que alguien en concreto al que la invoca no le sea aplicada eso es lo que yo pienso de la objeción de conciencia que está bien que la respetemos pero lo que pienso también es que no puede usarse de forma torticera para presionar al cambio normativo si no hay que atreverse y decir que lo que se está haciendo es desobediencia civil y que lo que se está haciendo es llamar a los ciudadanos a que pidan que una ley cambie y la objeción lo que tiene como límite a mi manera de ver es que el derecho generalmente reconocido se puede ejercer vamos a hacer una bajada arrasante a la realidad ¿les parece? en mi país se objeta al aborto en mi país actualmente no solo se objeta antes había médicos que objetaban al aborto cuando teníamos una ley de indicaciones había tres indicaciones peligro para la vida y la salud de la mujer malformaciones del feto y violación ahora desde el 2010 tenemos una ley que eso añade con variables un periodo de libre decisión de la mujer lo que llamamos un plazo a partir de ese plazo que en mi país en concreto son 14 semanas entra en juego las indicaciones yo creo de una manera muy razonable protegiendo el feto en mayor medida conforme más se acerca la viabilidad y dejando un tiempo inicial para la decisión de la mujer podemos discutir muchísimo sobre esto pero lo que es interesante y ahora lo que les quería decir hablando de mi país es que ahora los médicos ya no objetan en general a las indicaciones objetan al plazo sí es que están en dos artículos distintos entonces objetan a las interrupciones voluntarias del embarazo que tienen como razón la decisión de la mujer en el plazo marcado legalmente o sea objetan a que la mujer decida ya no o no de la misma manera sigue habiendo algunos casos pero lo masivo es así entonces yo creo que está bien que le sigamos respetando a todos los médicos que su conciencia realmente esté violentada su opción pero evidentemente el servicio se ha de prestar que para eso lo hemos declarado como derecho y lo hemos puesto en la carta de servicios o de prestaciones sanitarias y para eso podemos establecer algunas condiciones y si aún me deja dos minutos le cuento cuáles porque siendo yo miembro de la Comisión Nacional de Bioética la Comisión Española discutimos sobre ese tema además es muy interesante porque cuando se creó la comisión yo propuse inocentemente que lo primero que trabajáramos fuera la abajación de conciencia porque me parecía que todo el mundo tenía que estar de acuerdo en eso los que éramos partidarios de que de una manera de ver y los otros porque unos querían que se les respetara su conciencia los demás también pero queríamos que se prestara el servicio entonces resultó que no que fue un tema difícil enormemente complicado para llegar a acuerdos cuando se hizo ese que hubo antes otros informes hubo tantos votos particulares casi como miembros bueno al menos más eran votos en distintos en distintas en distintas opciones pero más que la que la mayoría o sea entonces los requisitos que entonces pusimos y que hoy día además están en la ley es que la objeción ha de ser de conciencia por lo tanto individual porque son las personas las que tienen conciencia no las instituciones y además las personas que objetan en conciencia a cumplir un deber jurídico tienen que manifestarlo antes ¿por qué? porque si es sobre la mesa el quirófano que lo invocan no hay manera de organizar las cosas para que se preste el servicio por aquellas personas que no objetan entonces se respeta la conciencia del objetor y se presta el servicio de alguna manera lo que estábamos haciendo era echando la pelota para arriba que decimos es decir el gestor tendrá que ser el que se encarde de que se preste el servicio y se respete la conciencia pero claro para eso necesita saber quiénes son objetores entonces han de declararlo y bueno hay más detalles gracias por la pregunta tú has aludido al trabajo de los comités y te pregunto en relación con los comités de ética de investigación que cuando están analizando y estoy hablando de la en el fondo el tema bioética y derecho cuando estamos hablando cuando estamos analizando un proyecto que proviene de la un multicéntrico no sé totalmente del hemisferio norte y que de alguna manera trata de la industria de presentar el documento de consentimiento informado prácticamente como un como un contrato entonces la pregunta es ¿cuál es tu visión respecto a la naturaleza jurídica del documento de consentimiento informado teniendo en consideración de que proviene una tradición jurídica distinta de la de España y de la de Chile es la grosa Juan bueno en cuanto a los consentimientos informados en los ensayos clínicos yo creo que el problema peor o el problema más grave en mi país es que muchas veces vienen mal traducidos y referidos a normas de otros lugares entonces claro yo le pediría a la industria y de hecho cuando he estado en comité de ensayos clínicos que he estado bastantes años que se gastara el dinero en un buen traductor y que ya que emplea tanto fondos y tanto tiempo encontrar esas maravillosas moléculas que luego nos benefician a todos tome digamos unos una semana para hacer un análisis de derecho comparado para que sepa que son las normas que vinculan y que es lo que tiene que poner en el consentimiento informado para que el ciudadano lo entienda ¿cuál es la naturaleza jurídica del consentimiento informado? pues bueno la verdad es que yo no soy profesora de civil yo soy de filosofía del derecho y de bioética es un tema que le diría la verdad no me parece tan relevante lo que me parece relevante es que la persona esté informada informada para que pueda consentir lo cual en los ensayos clínicos es rarísimo lo que sucede es que también sé que nuestros jueces saben que el consentimiento informado puede ser contrato puede ser lo que quiera el nombre que le demos la mitad de las veces es una obligación en el caso asistencial está clarísimo si usted quiere que le opere firme aquí y muchas veces lo da una enfermera a la entrada del quirófano y eso no es un consentimiento informado y en el caso de los ensayos clínicos bueno eso ya es absolutamente demencial porque no hay quien lo entienda se han hecho análisis de que dicen los consentimientos informados en relación a los estándares de lectura de los ciudadanos y la dificultad excede a la de una revista no semanal no el país no no una revista científica y claro no se puede pretender que alguien lea todo eso en una circunstancia en la que además lo que piensa es que si su médico le pide que entre ahí es un bien para él y como mínimo para su médico que la va a tratar o sea que nadie se niega encuentro que es un asunto bastante grave tienes toda la razón de llamar la atención sobre ese asunto a ver qué conseguimos más preguntas aquí adelante tenemos otra bueno muy gracias por este paseo por la bioética bonito quería preguntar cuál era la experiencia porque dentro de la misión de la bioética tú dijiste que incentivar el debate informado de la sociedad y esta información cuáles han sido los mecanismos o si tienen experiencia cuáles son las mejores vías para para incentivar este este debate o transmitir esta información a la sociedad eso por una parte y por otro lado me gustaría porque de lo que dijiste de pasar de los principios a la regla con fundamento ¿no es cierto? pero no con morales personales lo que entiendo entonces que estas morales personales sí servirían para la objeción de conciencia solamente ¿no es cierto? sí evidentemente respondiendo a la segunda parte eso sería la razón de aceptación de la objeción de conciencia el respeto a la conciencia y el valor que se da a la pluralidad y a las distintas maneras de verlo la primera parte de la pregunta ah sí ¿cómo transmitirlo? bueno nosotros hemos puedo hablar de mi experiencia no a nivel teórico nosotros hemos usado varios mecanismos y uno de ellos espero que sea este convenio que tenemos con la biblioteca de Chile ¿no? porque de lo que se trata es de eso de suscitar un debate informado y meter información ¿cómo se mete información? pues la primera llamada es a los de ciencias al genetista al médico al intensivista expliquen de verdad cuál es la diferencia entre muerte cerebral y estado vegetativo persistente explíqueme qué es entonces la persona que recibe una información veraz aprende y quita muchos miedos porque muchas veces el problema en la biblioteca es que la gente tiene miedos y el miedo es muy interesante en este campo yo me acuerdo cuando la oveja doli que la gente escribía montones de cartas en mi país diciendo que eso no puede ser y deberían prohibirlo y la idea era qué miedo me da que eso pueda ser llevado a seres humanos no sé bien qué es eso de la clonación pero me asusta que lo prohíban por si acaso ese era el esquema y bueno ya estaba prohibido en el código penal la de reproducción asistida en textos internacionales o sea fíjate que la prohibición legal tampoco servía porque la gente no confiaba en ella entonces yo creo que lo que importa para enseñar al ciudadano es implicados en ciencia y además a los periodistas es decir en mi país hay buenos grupos que trabajan en periodismo científico que suministran bastante bien información pobres quiero decir en el sentido de que poco caso la crisis permite que muchos periódicos tengan una sección de ciencia y fíjense que hay un tema que es muy interesante que a veces lo comentamos con algunas de las personas que están aquí y lo hemos comentado allá en Barcelona que la sección de ciencia en la mayoría de los periódicos se confunde con la sociedad ciencia y sociedad nosotros decimos si a la pantoja se le rompe el tobillo ya puedes descubrir la pólvora ese día va a salir el tobillo a la pantoja entonces yo creo que esos son elementos que permiten ayudar y luego hay uno pero es más difícil y es las sociedades científicas las sociedades científicas deberían tener más peso yo creo que en nuestras culturas no sé que en Chile pero en España algunas tienen mucho peso por ejemplo los intensivistas algunas porque se lo han ganado y otras pues no claro porque si te salen en la tele anunciando un electrífico pues bueno ya tú por mucha bata blanca que se pongan pierden credibilidad y yo creo que está bien el trabajar por esos caminos y cuando hablo apelo a la gente que trabaja en ello pues nosotros lo que hemos hecho es lo que llamamos documentos de opinión que los colgamos en la web y que los repartimos a todos los parlamentarios grupos políticos pues decir bueno esta es una opinión y ahí están los argumentos que avalan esta opinión sabiendo que hay otros pero si usted se quiere informar la divulgación es una asignatura pendiente lo que pasa es que me imagino que en Chile igual que en España la divulgación no tiene ni pago ni consideración en el currículum académico ni nada de nada pero es muy grata bien para finalizar tenemos dos preguntas más aquí adelante vamos a muy coincidente y no es raro la inquietud que planteó Carmen Astete tú has planteado la necesidad de concebir la bioética como creciente como influyente en una sociedad en su cultura en su debate social para que también impregne tanto las decisiones individuales como grupales como normativas o legislativas y eso se digamos no lleva el ritmo en lo que hacemos en los comités de ética que es donde se vive esta discusión excluyo los comités de ética científico o de la investigación que tienen una finalidad muy específica y que en general la cumplen cada vez mejor pero me refiero al comité de ética asistencial o comité de ética clínica incluyo también a los centros académicos llámense departamento instituto centro en que se van limitando o restringiendo lo suyo a asesorar una decisión clínica a asesorar a lo más la normativa de la institución y no son o no llegan a ser un espacio de debate cívico y no trascienden más allá y los centros académicos suelen también restringirse a sus obligaciones docentes de pre o post título y sin tener un impacto social y entonces yo quisiera tu comentario sobre el rol de centros tanto académicos como institucionales de comité en cuanto a contribuir a este debate social a esta toma de conciencia con información y argumentación sólida bueno muchas gracias en realidad la respuesta es no es del todo fácil porque claro hay muy distintas instancias muy distintos centros le responderé como yo lo veo es decir yo trabajo en una universidad pública y entiendo que me pagan con fondos públicos y los proyectos de investigación a los que concurro son públicos y evaluados por pares entonces entiendo que tengo una obligación de devolver a la sociedad en aquello de la relación entre la sociedad y la universidad para darle un sentido a la tarea es decir que no se quede guardado en los cajones de los investigadores sino que circule entonces cuando nosotros hacemos un proyecto pues hacemos la parte sesuda y académica por un lado pero después intentamos que eso llegue a los interesados y luego también porque no pero es más difícil y eso es lo que estamos intentando ahora a la ciudadanía mediante un sistema divulgativo más fácil los libros que publicamos yo intento pactar con las editoriales para que los derechos sean cortos y de hecho ahora vuelta de vacaciones nuestras tenemos informatizado casi todo y lo vamos a poner a la disposición en open access ya de hecho tenemos muchísimo la revista claro entonces lo que falta es que la persona se interese y cuando se interesa pues cuando lo que tú haces es útil si tú te vas por los cerros de los ángeles pues a lo mejor no le interesa tanto a los ciudadanos pasa con los comités también es decir yo creo que la legitimación se adquiere con el ejercicio no es antes que te pongan muchos títulos muchos doctores muchos catedráticos muchos ministros sino que lo que hagas vale si no en estas cosas yo creo que es la vara no sé última pregunta teníamos una última pregunta pero al parecer ya está contestada así que yo les propongo que le brindemos un aplauso a la doctora Casado por esta presentación vamos a continuar como ya les habíamos adelantado está con nosotros el jefe del departamento de estudios extensión y publicaciones de la biblioteca del congreso quien a continuación nos va a presentar este cuaderno que es la primera publicación del programa de bioética de nuestra biblioteca don Edmundo Cerani por favor tiene la palabra señor director señora Casado la felicito por su intervención que ha sido muy ilustrativa y formativa señores invitados y compañeros de trabajo me corresponde hacer la presentación de un opúsculo que nos pareció sumamente interesante que contiene la conferencia que dio el doctor Gracia Guillén sobre una dimensión de los temas de bioética el título de la conferencia del doctor Gracia no puede ser más pertinente a nuestro quehacer como funcionarios de esta institución la biblioteca del congreso nacional pero nos parece que más importante aún constituye un aporte significativo a la reflexión de nuestros parlamentarios a la reflexión de quienes participan activamente en la actividad política y a la reflexión ciudadana base de nuestra república democrática la clase magistral del doctor Gracia se tituló la bioética y el mundo parlamentario el doctor Gracia abordó este tema haciendo una rica reflexión sobre el mundo parlamentario la política el fenómeno del poder y la necesidad de crear ciudadanía su erudita exposición que abarcó desde la filosofía clásica griega hasta los filósofos contemporáneos como Heidegger Hannah Arendt y Habermas deteniéndose particularmente en Macbever en su formulación desde la ética de tres tipos ideales de hacer política nos motivó nos llamó la atención y nos pareció sumamente pertinente hago ya que presento este opúsculo una breve referencia a las opiniones que dio el doctor Gracia atendiéndose a tres tipos ideales de ética política que formula Weber una la ética de la convicción la que identifica como la ética de los mandatos absolutos sin atender a las condiciones empíricas es decir en hacer excepciones lo que en el lenguaje de Macbever es el siguiente ni siquiera esta ética de la convicción se pregunta por las consecuencias a que puede llevar las decisiones que se adoptan a partir de convicciones absolutas el otro tipo ideal a que hace referencia el doctor Gracia recogiendo la reflexión y los escritos de Weber es la ética y la política del éxito contropuesta a la política o a la ética más bien de las convicciones y que Weber particularmente desprecia es la ética que practican los políticos que viven de la política buscando el éxito personal dice Weber es un hombre absolutamente gris que busca exclusivamente el poder como medio de conseguir dinero pero también por conseguir el poder por el poder esta ética carece de principios carece totalmente de convicciones y solo pregunta cómo puede conseguir votos este es un tipo ideal entonces que define Weber y que responde a una apreciación bastante generalizada que uno observa en la opinión pública cuando hace referencia al quehacer político y a los políticos pienso yo que a veces con razón y otras veces no con tanta razón y finalmente una ética de la responsabilidad que Weber describe como aquel político que tiene convicciones pero que no actuará según la concepción de Kant expresada en su púsculo sobre la paz perpetua en el sentido y lo leo textualmente hágase la justicia aunque perezca todo el mundo tres tipos de ética política la de la convicción absoluta la del relativismo absoluto que lleva al oportunismo y a mirar el quehacer político en objetivos estrictamente personales y la de la responsabilidad que es una vinculación entre la ética de la convicción y la ética de tomar decisiones pero valorando los entornos valorando las circunstancias para no aplicarla en términos absolutos y eso produce un daño fundamental este último tipo de política o de ética política que dice relación con la responsabilidad es la que Weber practicó porque no solo fue un gran pensador sino que además fue un político también importante por consiguiente su misma reflexión es a partir del quehacer de su misma práctica además de su poderoso intelecto cree Weber entonces que esta ética que él desprecia aquella del éxito la ética del éxito corresponde al oportunismo como ya lo decía pero a la ética de la convicción llevada hasta las últimas consecuencias la considera como la ética de lo absoluto no solamente de lo absoluto sino que también como una ética que puede llevar hasta el exterminio a las sociedades sin importar las consecuencias concluye el profesor gracias este folleto que vamos a obsequiar a ustedes en nombre de la biblioteca y por particular decisión de nuestro director don Alfonso Pérez destacando la importancia del ciudadano el que no debe ser heterónomo sino que autónomo es decir dice el profesor gracias no debe ser súbdito sino que un ser libre responsable y poseer autonomía moral la función de la ética en una sociedad destaca el profesor gracias no es más que la de promover la madurez moral de las personas la madurez moral de las personas pone como ejemplo ético a Anna Arendt cuya tesis es que la heteronomía moral conduce necesariamente por vías directas o indirectas al totalitarismo del que ha estado asignado el siglo XX agrega el profesor Diego Gracia Guillén le recomiendo leer entonces esta conferencia pero quisiera hacer un comentario más hay concepciones un tanto distintas entre la exposición que hacía el doctor Gracia y la que hemos escuchado a la doctora Casado respecto a los derechos humanos el profesor Gracia plantea en este folleto que ustedes leerán que los derechos humanos en sociedades que están asentadas que son libres no tienen mayor significación por decirlo en términos sencillos bueno eso quedó allí anunciado yo personalmente decidí preguntarle al profesor Gracia para no entrar en una confrontación pública con él donde tal vez me hubiera aplastado pero en el café le pregunté mire la experiencia que ha vivido Chile respecto a violaciones de derechos humanos nos hace apreciar los derechos humanos como un marco que permite una sana convivencia permite las libertades el ejercicio libre de la diversidad etcétera y por sobre todo evitar cuestiones que son repudiables como las torturas la represión la cárcel etcétera y me dijo mire yo valoro los derechos humanos en situaciones extremas como las que vivió Chile en ese caso estos derechos hay que exigirlos hay que reclamarlos y en esas circunstancias tiene la más plena vigencia en todo caso comparto plenamente lo que al respecto decía la doctora Casado respecto a este marco que nos regula como sociedad y nos hace tener una mejor convivencia muchísimas gracias entonces y entiendo que con esto señor director se concluye este acto así que los saludamos a ustedes cordialmente agradecemos su asistencia y mi amigo terminará efectivamente solamente mencionar que vamos ahora a poder compartir afuera un café y por supuesto van a poder también llevarse un ejemplar del cuaderno bibliotecada de la biblioteca doctora Casado muchas gracias un honor tenerla en nuestra biblioteca esperamos tenerla nuevamente también por aquí y muchas gracias a todos por asistir hasta luego gracias y nos vamos a presentar con la primera inscripción de que lo ético es lo universal y lo jurídico lo territorial gracias 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 Gracias.